Claro que sí, mi querida Acario, ya tengo una invitada de lujo, una invitada súper súper famosa y conocida y estoy seguro que todos ustedes van a querer ver cómo cocina. Sin antes quiero darles gracias por acompañarnos en este que es el momento más sabroso de la televisión y sin más, muy bien, muy bien, y sin más preámbulos, démosle la bienvenida y unos fuertes aplausos para mi invitada al día de hoy. Por favor, con ustedes, la señorita Eli Padilla. Hola, amigos. ¿Dónde está la canción del fin de semana? No le pusieron la canción, no, no. Ahí está. A ver, vamos. Ustedes desde estos lugares, acompáñenos, ¿no? Qué chévere, qué chévere que estemos ya en un fin de semana, amigos. Recuerden que es un viernes espectacular, solo porque sí, ustedes tienen que tener el mejor ánimo, la mejor actitud siempre. Y bueno, pues, entonces el día de hoy soy la invitada de nuestro querido mini chef. Eli, te comento que me siento pequeñita ahorita. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿No has comido toda la sopa? Un banquito, yo creo que sí, yo creo que me siento pequeña. Pero bueno, les comento lo que vamos a hacer. Hoy día vamos a hacer algo súper diferente y súper divertido y chévere, ¿no? Hoy día vamos a ver la creatividad que tiene aquí esta mujer, ¿no? Ay, yo, sándwich de queso con tomate. Les cuento, miren, yo hoy día me levanté, cogí unas cosas que tenía la refri y dije, vamos. Y vine, así. Sí, y dije, hoy día ellas van a crear el plato. Aquí Eli va a crear el plato y se va a inventar una receta. ¿Sabes que esto te puede estar costando tu trabajo? No, 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 yo sé que no. Y miren, y me dijeron por ahí que traiga queso porque es el producto favorito, el alimento favorito. Yo creo que eso tenemos que guardar ya porque no voy a ocupar en mi receta queso. Voy a ocupar lo que quieras menos queso. O sea que me dieron mala información, chicos. Muy mala información. Así no se valen, no, no, no. Pero ¿sabes qué? Con todos los ingredientes que tú trajiste el día de hoy, a mí me parece buena idea hacer un guacamole. ¿Qué opinas? Ah, guacamole, miren, de una. Sí, claro que sí. Y les explico un poquito a los que le vienen. Tenemos tomate, tenemos aguacate, limón, camarón, mejillones, conchas, tenemos un pan, queso, tomate, cherry, sal, aceite, suquín y azúcar. Y a Elis se le ocurrió hacer un guacamole, ¿no? Guacamole. Entonces, ¿cuál es el procedimiento del guacamole, mi querida? Una receta de muchas veras. Primero cogemos el aguacate. Muy bien. No se tiene que lavar el aguacate porque le voy a quitar la cáscara. Le están dando ánimo, no, muy bien, muy bien. Verán. Cuidado, se me cortan porque ahí sí. Es finísimo este cuchillo, ¿es tuyo o es de aquí? No, es de aquí. Ah, ya. Entonces, no me da. Bueno, entonces abrimos, por si acaso yo estoy lavada las manos, ¿no? Claro que sí. Abrimos el aguacate, yo le voy a ayudar quitando la pepa. Sí puedo quitar la pepa, yo. Aquí la Cari está, creo que la Cari quiere venir a ayudarme, ¿saben? Yo creo que. Creo que está con. Vas a tener que usar como di. Todas las intenciones, la Cari, de venir a ayudarme. Claro que sí, vamos a utilizar como di. Y mientras Ali hace el guacamole, yo te pregunto, ¿qué tienes pensado, Eli, hacer con el camarón, con el mejillón y la concha? No sé. Un sándwich de mejillón. No, 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 verás. Tengo pensado hacer una cama de guacamole. Ah, miren ustedes. Y podemos encima del guacamole poner unos camarones fritos, con unos mejillones, unas conchas. Pero te recuerdo, Eli, que tenemos. Ah, no, hay apanadura. No, también lo podemos freír así, pero tenemos la cantidad de aceite que trajimos fue mínimo. ¿Por qué eres así? Nunca piensas en los demás. No, no, no. ¿Qué más podríamos hacer? No sé. Si lo salteamos, tal vez. Ya, que esa es buena. O los cosemos en agua. No sé. Pero puedes utilizar comodín, mira, tienes dos comodines ahí de nuestra querida Pau y nuestra querida Kari. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Saltearlos. Saltearlos. Sí, me dicen que los... Saltarlos, dice. Bueno. Los va a saltar. Bueno, aquí hay un pedazo de cáscara que vamos a quitar. Claro que sí. Ahora hay que aplastar el aguacate, ¿no? Claro que sí, vamos aplastando el aguacate para... Para esto, ustedes necesitan un tenedor. Una de las cosas importantes y que hay que recalcar y reflejar es que en casa a veces no tenemos los pasapuré o los majadores que se necesitan para esto, pero nos podemos acomodar con un... Ay, yo sé hacer algo con tenedor, ¿sabes? ¿Ah? ¿Tú? Es, en verdad, como todas las noches, guacamole. Eli, así, hablando entre nosotros, ¿a quién confiesa? A ver, pregúntame. ¿Tú sí cocinas en casa? Yo sí cocino, te estoy diciendo... ¡Hay huevos! No, huevos no hay el día. ¿Por qué no hay huevos? Y créeme que iba a traer uno que dije, no, no, se lo voy a poner muy fácil. No, porque en verdad yo puedo hacer maravillas. ¿Maravillas? Véanle a la Pau. En la cocina. La Pau está queriendo venir este segundo acá. Puede hacer maravillas. La Pau tiene todas las intenciones del mundo de venir acá a ayudar. A ver, ¿me ayudante me puede pasar sal, por favor? Claro que sí. Ya entró en papel, ¿no? Ya entró en personaje. ¿Cuánto de sal? A mí me gusta con bastante sal, la verdad. Ya, muy bien. Ok. Ahora quiero que, por favor... Que el tomate haga eso y ahora me va a tener... Sí, por favor. El tomate en cuadrados pequeños. En un bruno... ¡Uy, hijo de madre! Entonces, eso no tiene que hacer la chef. Yo solo soy... Pero yo también, yo puedo. Yo solo soy el que lavo, el que paso, ¿no? Yo creo que es así. Pero es que yo tengo miedo. Por favor, sin cortarse él. Ustedes tranquilos, que yo nervioso. Sí, así veo. Y bueno... Por suerte es tomate, entonces si me corto y me sale sangre no se va a notar. No, no, no se va a cortar aquí. Las normas de asepsia y todas las prevenciones son adecuadas. Así que no va a pasar nada. Yo soy una chef profesional. ¿Ustedes creen que yo me voy a cortar? Entonces... Tengo miedo. ¿Tú en casa cocinas y quién es la que lava? ¿O quién es el que lava? Yo, todo tengo que hacer yo. Será de creerle. ¿Usted le cree, Karin? La Karin me tiene que creer. ¿O si no le hago pasar acá? Sí, sí le creen. Dice, ya creamos. Pero entonces, si usted no es experto cortando tomate como yo, mire. Pero miren. Eso hago. Miren esos cuadros perfectos. A ver si le están enfocando. Espero que no me hagan pasar vergüenza. A ver, lo paso por acá. Esos cuadros están perfectos, ¿ah? Ni yo, ni yo. Qué bien, qué bien, qué bien. Si usted no sabe cortar como los chefs profesionales. Vean el programa. Puede cortar como yo. Porque en verdad, yo hago lo que hacen todos los seres humanos normales. Entonces, usted si no sabe cortar cuadraditos, está aquí la solución. No, pero estamos bien. Y miren, ya que estamos así, vamos a ver si hacemos un reto. Y ya le tocó a él y otro día le va a tocar a Karin y a Pao. Sí. Y a ver quién es más creativa y quién saca un resultado mucho más positivo. ¿Tú por qué quieres meter conflictos aquí? No, no es conflictos. No, no. Estamos haciendo una competencia sana de gastronomía. No, no hay competencia sana. Simplemente retiramos los cuchillos y no habría ningún problema. Con mis compañeras, las presentadoras, no hay competencia sana. Eso te puedo asegurar. No, no, claro que sí, pero queremos hacer un concurso. ¿Tú por qué crees que se fue a Andrés Sánchez? A de Andrés. No, en verdad lo extrañamos y le mandamos un saludo gigantesco. Así es que nos está viendo. Oye, en verdad esta es una buena opción para cortar el tomate si es que no sabes cortar como los profesionales. No, no, lo estás haciendo muy bien, créeme, ¿no? ¿Sí? El tiempo adecuado, ¿no? No, lo estás haciendo perfecto, ¿no? Y lo que queremos dar a conocer con este reto, con esta iniciativa, es que muchas veces nos levantamos en la casa y queremos hacer... Tengo un poquito más... Sí, sí, eso es. Y queremos hacer una receta. Tengo miedo. Y a veces no tenemos... Nos falta uno o dos ingredientes y por esos ingredientes no lo hacemos porque decimos, no, no puedo hacerla. Pero aquí estamos viendo que con diferentes... Ella no sabía qué ingredientes iba a traer, la verdad. No, no tenía idea ni siquiera que yo iba a ser la invitada. Estoy seguro y estoy seguro de que va a salir riquísimo. Mira, a mí me gusta la verdad el guacamole con mucho tomate. Con mucho tomate. Sí, sí, sí. No sé si a ustedes les guste así, pero a mí en verdad, en verdad no es que haya hecho mucho, sino me gusta. Pues ahí, ¿esto no es limón o sí es limón? Claro que sí. ¿Y cuál es la diferencia de este y ese? Que son diferentes tipos, vienen de diferentes familias de limón. Bueno, quiero este. Le partimos, mira, te enseño así. Le partimos así para que le saques ya de... ¿Así? ¿No un poquito más al costado? ¿Así? De ahí. Y ya le sacamos directamente... No, pero te... Era un poquito más, ¿no? Le sacamos directamente sin pepas, ¿no? Mira, ahí. Ahí y solo tienes que... Exprimirlo, ¿no? Exprimirle y estamos al otro lado. Entonces, ya sabe cuáles son los ingredientes que nosotros ocupamos de nuestro guacamole. Solo necesitamos aguacate, sal, limón y tomate riñón, ¿cierto? Sí, así que la guarnición de vegetales ya la tenemos por ahí. Como carbohidrato tenemos por acá el pan. ¿Qué? ¿Has pensado algo hacer con el pan? Ya voy a ver qué hacemos con el pan. Bueno, ¿podemos ahora ocupar los camarones y los conchas y mejillones? Claro que sí. Pero ahí sí necesito tu ayuda porque en verdad yo no soy ninguna experta con marisco. Claro que sí, mira, vamos a hacer esto para... Voy a poner esto aquí. Para tener diferentes texturas. ¿Y qué te parece si lo guardas en el refri, mi querida Eli? Ah, está bien. Para que no se nos auxíde y se nos haga negra. Claro, porque ese era su trabajo, pero como no quiere... Por ahí podemos ir. Y este, bueno, entonces... Creo que encontré chocolate en el refri. ¿Chocolate? Mira. ¿Nos sirve o no nos sirve? No, yo creo que sí. Guacamole con chocolate, ¿qué tal crees que quede? No, no, creo que nos quede rico. Ya, muy bien. Bueno, entonces verás, para mezclar texturas vamos a cocinar los mejillones y las conchas y los camarones los vamos a saltear, ¿te parece? Ya, muy bien. Ya, entonces tú te encargas de los camarones y yo me encargo de los mejillones. Pero es que igual no sé muy bien cómo se hace. Vamos a prender la cocina, las dos de aquí. Muy bien. Y yo me voy por acá a coger un poquito de agua. ¿Cuáles quieres que prenda? Las dos primeras, la pequeña y la grande. Acá las dos primeras, pequeña y grande. Muy bien. Muy bien. No, bueno. Ahora sí, comenzamos. Lo siento, no soy experta en cocina de inducción, te cuento. No, y créeme que sí, se hace difícil. Yo también cuando empecé en las cocinas de inducción era terrible. Entonces tú te conoces ya de cocinas de inducción. ¿En qué nivel, digamos, en qué potencia tenemos que poner? ¿Está bien? En este caso le puse la temperatura más alta que es 9, hay algunas que tienen 10, pero para poder en este caso calentar rápido mi agua y el salte. Ya, muy bien, vamos, vamos a la obra. Así que entonces, para saltear los camarones, ¿qué le vas a poner de acá? La sal. La sal. ¿Y qué te parece si...? ¿Los tomatitos? Sí, muy bien. Verás, el guacamole ya salado. ¿Y qué te parece si los camarones los hacemos dulces? No, 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 no. ¿No los caramelizamos? No sé. No salen. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dicen ustedes, chicos? ¿Los hacemos dulces a los camarones? ¿Qué opinas, qué opinas? Sí, sí, esos son aplausos de hacer también. Ya, que hagamos los dulces. Nunca he hecho esto, pero yo sé que ustedes tampoco hagamos, lo hagamos. Ya, entonces vamos a utilizar un poquito de aceite. Este es el comodín, ¿no? Vamos a ponerle un poquito de aceite, comenzando. ¿Qué necesitas? Muy bien, muy bien. Ahí voy, ahí voy. Aquí estoy. Un poquito, un chorrito de aceite. Acá te sacó. ¿Aquí? Sí. ¿Qué tanto? Un chorrito, un chorrito. Miren, a ver qué es un chorrito para allá. Muy bien, perfecto, perfecto. Estamos bien, estamos bien. Ya. Por acá una pinza. Como vemos que la temperatura subida ya está súper, súper caliente, vamos a traer... Los camarones. Los camarones. Ay, ay. ¿Le botamos el agua, Peroli? Eh, muy bien. No, yo no tengo que preocuparme el día de la cocina. Casi se va. Y como siempre pregunto, ¿quién tiene el mejor camarón del mundo? ¿Qué tiene? ¿Quién tiene? Ecuador, pues, Ecuador. Oye, pero... Hay que estar orgullosos de eso. Solo le puedo. Sí, se nos va a descongelar enseguida ahora. Muy bien, cuidado, perfecto. Esos son los aplausos del chef, como decimos, ¿no? Muy bien. Cuidado, ahí se nos va corriendo nuestra querida Eli. Y le vamos a ir mezclando, muy bien. Eh, perfecto. Una de las ventajas de la cocina de inducción, te cuento, que se hace súper rápido a las cosas. Voy a poner un chorrito más de aceite que no se te pegue. Sí, 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 por favor. Ecuador. Esto es un poquito tan chiquito el chorrito que me... Le damos la vuelta para que no se nos sobrepase la cocción de los camarones. No, le doy la vuelta. ¿La vueltita? Eh, sí, muy bien. Ahí, ahí. Ya, muy bien. Perfecto. En un lado está rosadito y en el otro ya no. Y aquí entra... Espera, no es bueno. Aquí entra el papel del azúcar. Ya, muy bien. Bien, estoy lista. Lo que vamos a hacer siempre en un lado van a estar los camarones y en el otro lado va a estar la azúcar para que se caramelice y se vaya a hacer una especie de caramelo. ¿Qué te parece? Guau. En verdad yo nunca he hecho esto de caramelizar camarones, pero se ve interesante. Sí, ahí dejamos que se derrita. Sí, dejemos que se derrita un poquito. Levantan el sartén para que el aceite vaya para allá. Perfecto. Para el azúcar, ¿no? Una vez que esto se haga caramelo, vamos a proceder a entreverarle, ¿no? ¿Y no se van a quemar nuestros camarones? Muy buena idea. ¿Ya te ayudo a sacar los camarones? Mientras esto se carameliza. Saco los camarones por aquí. Uno, dos, tres. Está una buena porción, una buena cantidad de camarones, así que vamos bien. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es del agua. Ya. Entonces hay que dejar que secara, melice el azúcar, ¿no? Claro, que sí. Vamos a bajar un poquito la temperatura para eso. Muy bien. Y ya como está sirviendo nuestra agua, puedes ver. Ahí hay que meter nuestros mejillones y las conchas, todo suyo. ¿Y cómo? ¿Y les meto así, completo? Claro que sí. ¿Todo? Sí, va a tener una cocción. Muy bien. Perfecto. Esa sutileza es esa de nuestra querida Eli. Me encanta. Esa es la idea que iba a explotar. Me encanta ver una mujer así. ¿Cuánto tiempo tienen que estar nuestros...? El tiempo de cocción es muy rápido, en unos tres minutos esto ya va a estar, ¿no? Sí, ¿de verdad? Por todo, como tenemos el mise en place ya hecho, ya está todo sobre precocinado, pero en este caso la diferencia es que Eli no sabía que había y que no. No, mire usted, si no es experta en la cocina así como yo, ya sabe qué es lo que tiene que hacer para caramelizar camarones y para... ¿Se quemó mi azúcar? No, no, está perfecto. Vamos a poner un poquito de agua. Creo que se quemó el azúcar, ¿no? No, no, está perfecto. No, está perfecto, dice. Sí. Esto vamos a dejar aquí porque ya se caramelizó, tiene otra textura, tiene otro color y ahora al regreso a lo que vayamos a montar el plato van a ver cómo quedó nuestra azúcar. Esto se va a calentar ahí. Y ahora te digo Eli, verás, bueno, tenemos por acá limón, tenemos tomates, tenemos el pan. ¿Tienes pensado algo hacer con el pan? Sí, 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 también voy a ocupar el pan. Nos vamos a ir este momento con Pau, que nos tiene recomendaciones, pero nosotros ya volvemos para ver cómo va este platillo. ¿Qué te parece? Excelente. No se muevan si quieren ver el desenlace de esto. Pilas, a ver cómo le queda el plato. Nos ayuda a Eli. No importa que se queden mirando, total aquí lo que estamos desdisfrutando y déjate envolver con lo que puedes hacer.